Hoy en Experto Animal compartimos nuestra selección de 10 razas caninas independientes y tranquilas que suelen tener más facilidad para gestionar la soledad. ¡Empezamos! 1. Lhasa Apso Por su pequeño tamaño y temperamento independiente, es una de las mejores razas de perros para quienes necesitan pasar varias horas fuera del hogar para cumplir con sus compromisos laborales y personales. Estos peludos tienen un carácter bastante fuerte y una gran valentía. Necesitan ser socializados desde cachorros para prevenir conductas indeseadas asociadas a la territorialidad y la protección de recursos. 2. Chou Chou Este es un histórico perro guardián en su país natal, China, y tiene un instinto cazador bien desarrollado, por lo que la socialización temprana será clave para fomentar una buena convivencia con otros perros y animales en general. Además, su carácter fuerte y obstinado lo convierte en un perro relativamente difícil de entrenar, por lo que su tenencia es más recomendable para tutores experimentados. 3. Basenji Destaca por tener un carácter independiente pero muy activo, demandando un buen nivel de actividad física diaria y estimulación mental para mantener un comportamiento estable. Por ello, aunque pueden quedarse solos en casa, los Basenji deben vivir en un ambiente enriquecido con juguetes y una buena variedad de estímulos que les permitan gastar energía y ejercitar sus habilidades cognitivas y sensoriales. 4. Shar-Pei Este perro tiene un comportamiento naturalmente calmado e independiente que facilita la gestión de la soledad y disminuye la predisposición a problemas relacionados con la ansiedad por separación y el alejamiento de sus compañeros humanos. Al igual que su compatriota, el Chou Chou, el Shar-Pei tiene un carácter fuerte y su educación requiere de bastante paciencia y conocimientos. Descubre más sobre esta raza de perro en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 5. Basset Hound Su temperamento no es conocido solo por la independencia, sino también por una notable obstinación que puede llegar a dificultar su adiestramiento. Asimismo, cuando son socializados desde sus primeras semanas de vida y educados mediante refuerzo positivo, los perros Basset Hound se convierten en extraordinarios compañeros para los niños y desarrollan una envidiable paciencia para lidiar con sus travesuras. 6. Chihuahua Cuando es socializado desde las primeras semanas de vida, recibe una alimentación completa y equilibrada y tiene acceso a los cuidados esenciales para preservar su bienestar, se vuelve perfectamente capaz de gestionar la soledad cuando sus humanos no están en el hogar. Pero preferirían contar con la compañía de otro perro de su misma raza o tamaño. 7. Pekines Estos pequeños son muy valientes y establecen un vínculo de extrema lealtad con sus tutores. De hecho, son tan alertas y protectores que suelen mostrarse desconfiados ante la presencia de personas y animales extraños. Por ende, nuevamente la socialización temprana será la clave para prevenir conductas indeseadas que están asociadas a la territorialidad y a la protección de recursos. 8. Shiba Inu Está considerado como una de las razas de perros más independientes y que mejor gestionan la soledad cuando viven en un ambiente positivo y enriquecido. Se trata de un perro independiente y poco ladrador, juguetón y sociable. El mantenimiento de su bello manto requiere tiempo y esfuerzo, en especial durante las épocas de muda. Asimismo, la educación es un aspecto innegociable en una tenencia responsable. Habrás notado su gran parecido con el Akita Inu. Descubre que los diferencia en el vídeo que te dejamos aquí arriba. 9. Galgo La principal razón por la que incluimos a los galgos entre las razas de perros que pueden quedarse solos es su temperamento naturalmente calmado y muy dócil, así como su gran aprecio por la compañía humana. Además, sueltan muy poco pelo y pueden convivir incluso con personas alérgicas. No obstante, necesitan una buena dosis diaria de ejercicios para gastar energía y mantener un comportamiento equilibrado. 10. Perros mestizos La asombrosa versatilidad de su carácter les permite adaptarse a una gran variedad de entornos y personas con diferentes personalidades y estilos de vida. Entonces, es mucho más probable que encuentres un perro mestizo compatible con tu forma de ser y con los rasgos comportamentales que te gustaría disfrutar en tu mejor amigo. No obstante, queremos recordarte que ningún perro, ya sea mestizo o de raza, debe quedarse solo más de 7 u 8 horas, ya que todos necesitan ser atendidos y recibir los cuidados adecuados para preservar su buena salud física y mental. Además, debes tener en cuenta que un perro que se queda solo varias horas necesita un ambiente enriquecido donde pueda ejercitarse y mantener activo su cuerpo y su mente, pues en caso contrario tendrá grandes probabilidades de padecer síntomas de estrés que repercuten muy negativamente en su salud y comportamiento. Cuéntanos, ¿de qué raza es tu perro? ¡Hasta la próxima expertos!